Una carta que saca a dos, dos este, dos aliados, puedes invocar dos aliados en un turno 30 segundos Osea te los pones en la mesa, güey, directo No mames, me invocó dos timos, él te lo debía Loco, me invocó dos vatos así de pitasco, güey, y me rompió el objeto Mira, acá está, acá está Acá está, hijo No Qué puto son estos dos mayas Ahí, ya ven aquí Vino, vino No, voy a morir por ambriado No mames, loco, morir por ambriado, lo siento Dios, perdón ¿Qué va a hacer por donos? Loco, pensé que se mataba, pero no, creo que sí lo mataba Sí, la casa se hizo del libro Ah, no, 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 estaba ahí Y le salió la marca de las pinches Kimber No, pues ya me robaron el pinche trabo Nunca fue porque Igual que esto Este puto tiene dos de buco Ah, suerte me mató Sí, te mató Dale hijo No, 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 no Se lleva dos niveles Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Ah, pequeña perra Dale Dale Dale, chiquita Ah, acá está todo el meito Súper lejos Oye, Dios Ahí mismo apetito Aquí estoy yo Ah, acá está todo el meito Ah, acá está todo el meito Ay, en esa cajita no soy yo Así que ten cuidado Ay, chiquita Aquí estoy Ah, mué Me vieron el chocho, carnal Ahí mismo vieron el chocho Ya lo vieron Ahí te voy porque siento que ahí te vas Tienen lo juro Uf, no da más seguro Si tú le dan avez petita, ese Me encanta el laberinto 最後 No necesito espada para Peñera, dude there We're, we're 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 Ya tenía todo Deja Un Co glen Amigos, es bien puto a la virga esta madre esta bien pulosa por eso ese la chile siempre adelante es una puta mierda esta villana la voy a arruinar es una puta mierda con razón que puto es el bryan esta ahi para arruinarlo y solo mirarlo ahorita le voy a alfiar la piedra en toda la piedra que hace? no hay red papi no hay red dice que hace la piedra por aca? bryan a cuanto se fue? dime bryan rapido chupale fuera del portal aca? 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 esa perra asquerosa no lo haga no papi no entran asi aca? aca? te dije que no entraras no me sigo soy el item basta poensito hay paapa se nos fueron aca? aca? wlier jump igan dire ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no se subieron? ¡Vamos a matar! ¡Entran! ¡Uy! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¿Qué hizo viejo? ¡Ven! ¿Y el gato tenía esperanza de actualizar? ¡Pues que se me hacieron cinco! ¡Vengo! ¡Dale, vinito! ¡Dale, vinilo! ¡Oh! 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 ¡Ya se va! ¡Van a cagueti y otras leyes de Viena! ¡Más que no puedo hacer mal! ¡Van a ser perro! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Porque todos salen bien! ¡Yo comenzaré 8! ¡Uy! ¡Pero no tenía daño para hacer mal! ¡Pero no tenía daño para hacer mal! ¡Pero no tenía daño para hacer mal! ¡Uy! Pensé que iba a tirar el... ¡Ay, es carajo! ¡Ese es el que que le hicieron la mano! ¡Ayuda! ¡Vaya, corre! ¡Hijo! ¡Puedo quedarme! ¡Dale, vinito sea! ¡Maldito! ¡¿Cómo me escurre, hijo?! No voy a jugar, soy ciego, ¿no ves? Estoy ciego, wey Pero quería que me pusieran de este lado, wey Aquí están todos ¿Cómo voy para allá? Si así fuera el caso Me hubiera ido a la W hacia ti, wey Pero soy legítimo porque era un buen puente de billeta Gracias por donar la marca ¡Es el meco! ¿Quién me mató aquí? No lo sé, tú dime Ah bueno, para saber ¡Ay mira quién está aquí! ¡Mira quién está aquí! ¡Más! ¡Loco, por favor! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Más como un víctiles aquí! ¡Mambre! ¡Están dejando al jefe inválido también! ¡Esto lo mataste a tiburón, ¿sí? ¡A la verga! ¡Aquí está este vato! ¡Este inválido va a ser legante! ¡Esto se va a ser legante! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Sabe el miedo! ¡No, mumbledore! ¡Van a ser heraldo y legedato! ¡Llevo, llego a robarlo, llego a robarlo! ¡No, miren! Se ganó un verga El top Escapita kinder de mierda Pacman El top es bajando Pacman Ah ya te moriste cabrón Ya te moriste cabrón Weeey Me moriste cabrón Ah loco es que siempre las puterías Déjame por Kinder no mames A la vieja wey Si la mataba de puta Escapita Nah Queda No Chica 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 La oya, al fin de la oya. Corre, galla, mi abrazo. ¡Ay, no! ¡Calla! ¡Papura, galla! No mames, este está regarchado, gordo. ¡No, ya no! Yo iba a subir, perdón. Le guí la vida. Sube, mamadur. ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Subres! ¡Subres! ¡Agárralo! ¡No! ¡No tengo nada para alcanzarlo! ¡Ay, ayúdame! Bueno, estás muertísimo. A ver, voy a tratar matarlo. ¡Deja, mi amigo! ¡A la virga! ¡Ah, ya con razón! ¡Vas a matar! ¡Oh, se me va a matar! ¡Loco, es que tiene esa putería, güey! ¡No estoy pegando nada, güey! ¡No, no! ¡Está fácil! ¡Tiene esto! ¡Tiene... ¡Tiene su corazón de hielo! ¡Tiene esto y esto, güey! ¡Qué pedido! ¡Qué pedido! ¡Qué pedido! ¡Loco, esta perra! ¡Donde me juntas como... ¡Jurra la tuya, güey! ¿Cómo que las pico? ¡Loco, esta el quien... es la... ¿Que las pantarradas? ¡Loco, es que la p... Ah, que bla chingada. ¿Que no vean la torre o que puta madre? Loco, salga, salga, salga. ¡Voy, que te llene! ¡Gas! ¡No lo hagas, compa! ¡Me echó de ella! ¿Tú? ¡No me sigue dando risa eso, wey! ¡Váganse a farmear! ¡Déjenme farmear! ¡No! ¡Oh, sí! ¿Pero a qué? ¡Ah, que clave! ¡Estaba muerto! ¡Qué peor! ¡Yo me he cerrado! ¡Vamos, no! ¡Me he cerrado! ¡Oh! ¡Ahh, cállame! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡No, que salió! Ay, Dios mío. ¿Realmente piensan que somos ustedes? Ya lo diré. Hola, mamá.